No cabe duda de que el Fiat 500 ha revolucionado el segmento de los utilitarios, pero es que ahora vuelve a escena con esta interesante versión descapotable firmada por la marca de ropa Diesel. De este modelo solo se venderán 150 unidades al año en tres colores, marrón, azul y este verde oscuro. Tentador, ¿verdad? Pues vamos a probarlo. El acabado Diesel ha venido a reforzar una estética retro excelente. Las llantas de 16 pulgadas con el logotipo de la marca van a juego con el pomo de la palanca del cambio y en la parte trasera también encontramos este mismo anagrama que resalta en uno de sus muchos cromados. Además, combina a la perfección con los espejos retrovisores, las molduras de las puertas, las taloneras y el propio salpicadero, donde queda reflejado que estamos ante la versión 500C. Uno de los detalles más exclusivos de este modelo es su capota de lona tradicional que, como veis, queda perfectamente recogida sobre la tapa del maletero. Puede accionarse en marcha hasta una velocidad de 60 km hora, lo cual es muy práctico y tarda en realizar toda la operación solamente 25 segundos. Además, si queremos acceder al maletero, solo tenemos que pulsar y vemos como la capota vuelve a la segunda posición de las tres que tiene y nos habilita un espacio de 182 litros. No está nada mal, son solamente 3 litros de capacidad menos que la versión cerrada del 500. El 500 es uno de los coches más agradables de conducir en ciudad que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Yo diría incluso que es lo más parecido que hay a una moto de cuatro ruedas. ¿Por qué? Pues lo primero por su motor, de solo 900 centímetros cúbicos y dos cilindros, logra sin embargo, gracias al empleo del turbo, 85 caballos de potencia, que se deja notar y mucho a partir sobre todo de las 3.000 vueltas. Y su consumo, pues relativamente bajo, puede estar en torno a los 5 litros en conducción tranquila y como mucho lo podemos llevar hasta los 6, 6 y medio en una conducción algo más agresiva. Por lo demás, destaca mucho el manejo suave de su dirección, que nos permite maniobrar con facilidad. Además, su radio de giro entre gordillos es muy escaso y esto nos permite dar la vuelta en cualquier calle, como por ejemplo esta, zonas realmente estrechas en las cuales el 500 se maneja muy bien. El cambio también queda muy a mano y es un cambio manual de cinco velocidades con un manejo también bastante preciso. ¿Defectos? Pues algunos también sí que es cierto que encontramos, como por ejemplo la visibilidad muy escasa en su parte trasera, sobre todo en esta versión de escapotable, gracias a que el deriva brisas quita prácticamente todo el espacio a la luneta trasera. Y delante nos encontramos con un tontón de última generación, eso sí, pero que ocupa prácticamente la totalidad de la visión frontal en algunas curvas. En definitiva, el 500 es un coche completo, pero eso sí, con algún defecto muy propio suyo. En carretera, también es un coche satisfactorio, muestra agilidad y en las curvas tiende a irse un poco de atrás, un comportamiento muy característico del 500 que hace de la conducción algo más divertido. Pues ya sabéis, a partir de ahora tenemos una forma mucho más fácil de lucirnos este verano en nuestro parque acuático favorito. Ahora bien, no os dejéis engañar por el tamaño de este pequeño juguete, pues su precio parte en los 18.600 euros, serán 2.000 euros menos que renunciáis a que sea descapotable y 2.500 menos si queréis que sea descapotable, pero no esta edición by DSM. Nos vemos en el próximo vídeo de Carandriver.es